Música 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 Ok, vamos a cantar otra vez el coro, pero quiero escucharlo, ¿sí? ¿Listos? ¡Lucharé! Lucharé hasta vencer, porque tú irás conmigo, sin temor cruzaré las barreras justo aquí Me daré valor, porque tú irás conmigo, sin temor cruzaré las barreras justo aquí Y me daré valor, porque tú irás conmigo, sin temor cruzaré las barreras justo aquí Y me daré valor, porque tú irás conmigo, sin temor cruzaré las barreras justo aquí